El ministro de Educación Carlos Canjura junto a autoridades departamentales y municipales realizaron la proclamación como libre de analfabetismo del municipio de San Francisco Javier. Es el cuarto municipio en el departamento de Usulután en esta condición y es el municipio número 50 a nivel nacional que ya hemos declarado libre de analfabetismo. El alcalde de la localidad apoyó la iniciativa de lograr reducir los índices de analfabetismo en este municipio del oriente del país para lo cual destinó una inversión que supera los 20 mil dólares para el fortalecimiento del programa de alfabetización y espera a futuro los beneficiados continúen sus estudios. Ahora la idea es continuar y llegar a tercero y cuarto grado, tercer nivel que sería quinto y sexto. Por supuesto que esto tiene que ser acompañado por el Ministerio de Educación. Don José Arevalo es una persona de la tercera edad quien puso de su parte para someterse al proceso de aprendizaje y hoy recibió su diploma que lo certifica de haber cursado el primero y segundo grado de educación básica. Bueno, yo lo que les diré es que sigamos adelante los que no, verdad, estamos en estas prácticas de enseñanza. ¿Usted no podía firmar antes ni poner su nombre? Sí, casi no, pero ahora sí ya declaré mi nombre por letras. Más antes no ponía las huellas. En este municipio, 904 personas mayores de 15 años no sabían leer ni escribir. De estas se alfabetizó a 760 en los 342 círculos de estudio implementados por el Programa Nacional de Alfabetización durante el periodo del 2008 al 2015, logrando con ello alcanzar un índice de alfabetismo del 96.48%. Informo para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade.